ahora me escuchas si te escucho pero te veo te quedaste quieta en la imagen y ahora no 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 estás quieta no te mueves todo bien a veces internet se va y vuelve viste es como la corte acordar a la tele vieja esa que cuando perdía la señal hacía rayas cuando cuando poníamos la mandala la papa la papa en la en la papa en la antena o íbamos arriba te acordás y yo le gritaba a mi hermano no ahí y cambiamos la antena del lugar para que se viera y canal 2 no se veía nunca sabés que canal 2 se veía muy muy mal y entonces teníamos los otros canales así que no no se veía no se veía nada bueno y papá el el 7 el 9 el 11 y el 3 qué lindo no sé por qué no te oigo porque no estoy hablando papá no